y ahora sí que sí que os lo prometimos la semana pasada tenemos el gachapón y ya estamos por aquí con nuestro querido gachapón que tanto os gusta os gusta verdad no me lo estoy inventando que eso les gusta un montón patricia y hoy tenemos otro formatín o bueno siempre intentamos traer nuevos formatos al final es lo de siempre sacar algo a voleo efectivamente lo que más nos gusta cuál es el formato de hoy hoy tenemos en estas bolas de gachapón las vamos a sacar todas o vamos a sacar x y x ahora lo vamos viendo depende de lo que nos estemos divirtiendo igual es que igual nos rayamos pero tenemos seis bolas pertenecientes a chicos y seis bolas pertenecientes a chicas he puesto una serie de álbumes y tenemos que decir qué otro grupo creemos que podía haber hecho este álbum grupo solista o lo que sea efectivamente vale seis de chicos seis de chicas álbumes sí el álbum entero no tiene como la títel ni la canción y nada por el estilo yo hubiera dicho la títel pero hay veces que el álbum entero te puede dar otra base o lo que sea claro vale vale me gusta de estas de elegir tipo siempre siempre son interesantes hacemos las dos la de la que salga no cuál opinas tú y cuál opino yo sí hemos perdido una moneda así que tres de tres en tres empieza tú patricia vamos allá qué mal se me da hacer esto en espejo 20 segundos ahí va vale bueno cabe comentar patricia que tú ya la sabes los álbumes que son sí pero también te sí porque porque los has hecho tú tengo déficit de atención en plan de no me acuerdo de lo que hay es que los otros gachaponés los he hecho yo siempre he sido yo el que ha sufrido el factor sorpresa romperlo un poco no claro entonces hoy juego yo patricia hoy juego yo vale vale cuál es el primero el primer álbum que tenemos es a ver un señal a la cámara bad boy red velvet puede poner aquí lo puedo poner encima eso es un tamaño es un buen tamaño sí sí se ve bien se ve bien ha matado por lo inserto es que se cae para abajo no se está perfecto bueno este además es el repackage porque es el de bad boy sí que técnicamente es el de picabo claro la ampliación de este quién podría haber hecho este álbum quién podría haber hecho este álbum en ningún sitio pone que esté escrito que que tenga que ser otro grupo de chicas no claro podemos puede ser un grupo de chicos o viceversa en plan podemos reasignar la vibra a ver este álbum claro no sólo puede dar a un grupo que tenga que no tenga una buena vocal line porque está jodido está jodido o sea tiene muchas canciones que son una locura como kingdom com tú a quién se lo darías yo es que esto es trampa porque como yo lo he hecho ya lo has pensado claro hay alguno que he dicho vale pues a ver cuál dices por no pensar el mismo vaya creo que no no vas a pensar ni siquiera en ello a ver yo se lo daría a sus sobrinas a espa a billy sobrinas porque billy o sea porque mystic story es una subsidiaria de la sm para que no lo sepa no por eso no son las hijas son las sobrinas vale vale y creo que también si álbumes de billy muy underrated no totalmente billy es grupazo en verdad es un grupazo sí sí o sea y tiene como tienen la vibra quirky son son las herederas de la vibra quirky sí que es verdad que este disco tiene un poquito más de arambí pero aún así siento que lo pondría en defender muy bien ya yo voy a tirar un poco más confort y creo que un grupo que tiene muy buenos vocals y que aún encima pueden servir el punto que es punto que este álbum necesita porque necesita servir un poco de necesita servir claro o sea quiero decir yo se lo daría a fromis 8 fromis 9 a fromis 9 yo creo que lo haría muy bien tienen una buena vocal line joder que si tienen buena vocal line y también tienen sería interesante también para ver cómo se adapta a más número de personas no sí pero yo creo que los la harían 100% o sea y coño hay canciones de fromis que no diría que pudieran ser canciones de red velvet pero pero sí diría que pueden ser canciones de red velvet sabes lo que te quiero decir el último el este my night routine cuál es esa no la conozco es lentita esa podría ser una una canción de red velvet podría bueno pues ahí queda vamos a sacar el álbum azul a ver no espera que te voy a dejar ir dejándolo por aquí vale el savage es este sí el savage de aespa patricia el meme de que solamente nos gusta la sm cada vez haciéndose más fuerte he tenido que hacer un ejercicio mental para no poner todo grupos es que estás demasiado vía ser tú es involuntario es como decir voy a buscar un buen álbum y entonces la sm popea por lo que sea por lo que sea cuántas veces se dice por lo que sea en este podcast muchísimas una puta barbaridad van a tener que poner un contador de por lo que sea por lo que sea savage de aespa esta es difícil esta es difícil sabes a quién se lo daría patricia a quién y voy a tirar lo fácil por simplemente consonancia se la daría a en mix porque se dijo mucho lo de que aespa estaban como intentando hacer lo mismo que en mix cuando sacaron next level y savage en el sentido de que estaban haciendo mucho canciones como muy raras muy raras que cambiasen como mucho así el ritmo de la canción de golpe que de repente metiesen algo que no tiene como mucho sentido tal entonces yo creo que en mix por esa parte lo haría bien sí y aparte coño las canciones de aespa pues tienen a winter y a ning ning pegando unas high notes que obviamente high one y y lili las pueden hacer tranquilamente las pueden tirar las pueden tirar bien tú a quién se lo darías es complicado realmente esta no la tenías pensada esta no la tenía pensada esta ha sido como uff es complicado es que tienen tienen mucho vocal service pero no tanto o sea quiero decir más allá de las partes en las que dan la high note no me parece como el álbum de red velvet que sí que me parece que tienes que tener una vocal line buena y sostenido durante todas las canciones siento que coño savage no es una canción que vocalmente te requiera todo el rato ya solamente te requiere en ciertas partes bueno tienes que tener a un main vocal que pueda hacer eso con tener uno te vale sabes igual no esto no sé que no sé si todavía debutado como grupo va a te ver a baby monster artemis artemis tú no crees tú no crees que kim lip podría slayer en savage que hasul podría hacer ning ningadas ningadas sí tú crees un poco no pegan nada pero es que me gustaría pensarlo sabes es que artemis es verdad artemis está haciendo ahora como concierto porque tienen el light y toda la hostia sí pero no han hecho como comba y van a sacar una canción creo van a sacar una canción no bueno rarete sí a ver les puede ir conceptualmente y tal pero a ver es raro sí es raro pero bueno hay que hay que tirar las raras hay que tirar las raras sí sí no igual no es quien más pega pero a mí me gustaría verlo sí hay que abogar un poco también por eso por el creer por el creer este podcast va de creer va de creer completamente de creer vale pues venga saca la siguiente vamos con la siguiente a ver si sale alguna de fulanos a ver si sale algún hombre cuántas son son 12 son 12 hacemos unas 10 ahora vemos ahora vemos si al final siempre las acabamos sacando todas es que el problema es que el gachabomb va a durar una hora no va a durar una hora tenemos hombres vale refrescame cuál es este patricia el de runaway vale el de runaway es que digo de txt me controlo los últimos chapter eternity es un poquito momento mágico no es un poco momento mágico momento mágico chicos felices no también sí quién podrían hacer esto yo a ver son más gente como que son más gente pero creo que los 0 is 1 podrían hacer un sólido una sólida defensa de este álbum 0 is 1 es la respuesta es creo que está bien tirada está 100% bien tirada y yo como voy a tirar por un grupo que me da como las mismas pais aunque no tienen nada que ver voy a decir boy next door era la otra posibilidad aunque me pegarían más en algo tipo exo one love song o alguna de esas sabes quién boy next door sí un poco tú crees un poco más no boy next door son como muy a ver esa es pero tienen un poquito más de caña sí pero siguen siendo wood boys ¿sabes? entonces sí no les metería como algo muy tal este álbum recuérdame cuáles más tiene aparte de la de esta ferios shampoo ¿cuál más? ¿tiene puma también? ¿es de este álbum? no creo que sí no lo sé estoy segura misinformation misinformation yo lo veo yo lo veo este de todos modos es mini ¿no? sí es mini bueno este también es mini este es el álbum cuando hemos dicho álbum hay de los dos nos hemos referido a minis y álbumes hay remix no tiene que ser tal hay remix a ver es verdad que con los chicos tenemos como menos claro la vibe pues yo creo que están bien tiradas sí están bien están bien tiradas y boy next door están bien los dos de 2023 además ¿qué pasa? déjalo por ahí porque si no no vamos a poder abrir bien la palanquita venga seguimos seguimos a ver a ver a ver vale más mujeres ¿cuál es este? ¿cuál es este? ¿cuál es este? buf el horn de Api buah este álbum es súper bueno Patricia es una maravilla este álbum está súper underrated porque la gente solamente conoce Dilema que es como la famosa y encima no fue porque venía de la trilogía Eung Eung Dum Durum y Ainsosik y Ainsosik bueno Ainsosik fue la primera luego Dum Durum y luego Eung no Eung y luego Dum Durum pero bueno sí al final como que solamente se conoce siempre la titel ¿no? bueno nosotros de Tiesti la que más conocíamos era la titel este claro es que peco un poco de ponerlo siempre con alguien de la misma generación ya entonces claro ahora solamente puedo pensar gente que que serviría en como de la misma edad yo es que esta también le he puesto un poco ya a sabiendas a ver yo tengo uno en mente pero yo es que no sé si lo sabéis a ver pero Rado el jefe de las Stacy es el artífice y productor de grandes éxitos de Aping bueno y Bad Boy no lo había hecho él también no lo sé creo que sí puede ser de mazo hace no mucho cuando se puso de moda el tema de las IAs y de hacer covers con IA de otras canciones hizo de Stacy me apareció en TikTok Stacy haciendo cover de una canción de Aping y desde entonces es como solo pienso en Jung hiteando las notas altas de del estribillo de Dilema para mí esta es de Stacy de Unji de Bomi que eran así un yayun fue verdad creo que la evolución lógica de Stacy es acabar haciendo cosas así y me encantaría porque es que de verdad este Aping la última no me acabo tanto pero este Aping es todo lo que soy la de D&D está muy bien o sea que entiendo que no sea como todo lo que a ti te gusta pero está muy chula pero el meme de habéis eungueado hoy sigue vigente lo llevaba Naeun Patricia Naeun era la que era la que carrileaba el punto y se nos fue yo se lo pondría a Patricia a Cosmic Girls 100% Cosmic Girls me parecen que canciones como Unnatural dan toda la vibe de esto y tienen como muchas similitudes y ostras el disclaimer para el solo de Seola me ha turbo flipado en plan me parece que es un solo de esos que ha salido como por salir y en verdad es la polla es banger tipo si a Seola le diesen mucho más reconocimiento del que le dan podría ser buena solista genuinamente creo ¿sabes? solamente digo que cuando me pasaste la canción la escuché y dije Goofy a Tayon Song es que le encanta a Tayon o sea ella es más groupie que yo ella es más groupie que yo de Tayon o sea ha hecho covers de Tayon hasta la saciedad le comenta en las fotos le siempre ves like it by Seola en plan en sus fotos un día tendríamos que hacer una tier list de famosos que son superfans de Tayon y gradearlos todos en plan de todos los que son fans quienes son en plan como el pico de los fans ya ya yo estoy yo tú 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 eres el más famoso vale lo dejo por aquí voy a dejar por ahí siguiente siguiente ¿cuántos llevamos? igual tenemos que hacer menos cuatro llevamos es que paramos cuando queramos sí podemos estar sacando se me ha quedado pocha la bola por cierto sobra decir en los comentarios dejarnos donde lo pondríais vosotros ¿sabes? o sea como te gusta como te gusta como me gusta este álbum el Dark Blood de Enhypen Dark Blood de Enhypen que es muy vampiresco es muy vampiresco a ver grupos vampirescos grupos vampirescos concepto vampiros vale lo tengo Patricia ¿lo tienes? esto claramente lo performaría un Oneus un Oneus una unidad de Oneus 100% yo creo que Oneus esto lo hace bien sí yo pienso que tienen bastante la vibe vampiresca y sí estoy dentrísimo estás dentrísimo Oneus hace esto ya la verdad es que puede ser esta no la tienes tú clara no la tengo clara algunas que las he puesto en plan de es que es un con solo hay uno es que es un con solo hay uno solo hay uno que patine sano sano es que lo digo mal siempre Patricia sona sona la esta no es lo de la vocal que tienes que reír es y y luego sonríes para que no lo entienda hay un clip de Johan hay algunas que no las he pensado genuinamente porque si no cuál era la gracia que me viniera yo con toda la sección preparada y piensa piensa Patricia lo has sacado realmente rápido un Oneus lo he visto claramente es que he visto a un Oneus se te ha puesto delante un Oneus se te ha puesto un Oneus Patricia pensando voy a decir algo me gustaría me gustaría dárselo a un grupo de chicas sabes lo que te digo quieres with chair vibes también se lo podemos dar a solistas estamos pecando un poco de poco creativos en este aspecto sí lo que pasa es que siento que una una canción grupal es como mucho más tocha para un solista que una canción de solista dárselo a un grupo bueno pero mira Love Dive que iba a ser para Sanmi es verdad sabes puede ser de ese mismo rollo igual Sanmi performaría bien también esto tú crees no pero creo que no es tan una gufia Sanmi song pero es que no es solo sí que es verdad que tiene como mucho beat algunas en plan check on es como muy es difícil igual te compro el Oneus otro Oneus te compro otro Oneus a ver sí pero no se te ocurre ninguna otra ¿sabes quién creo que la podría hacer bien también que a lo mejor es un poco random ¿quién? un Jungkook ¿de repente? sí a nivel solista un poco hype content ¿sabes? ya o sea no pega tanto como con Jungkook a nivel porque a él le gusta mucho el flow que lleva en su solo sí, sí, sí pero pero a nivel performearlo performearlo y sí, lo podría hacer bien vocal tiene sus cosillas también ¿sabes? o sea sí, sí, sí sí, sí sí, sí vale venga pues siguiente los han metido todos bastante recientes ¿no? más o menos hay alguno más antiguo hay alguno más antiguo yo marcos todo de Lulu esperando que salga un álbum de Girls Generation a ver no me lo puedo creer uy digo rosa ya es de Girls Generation no, no, no es el Map of the Soul persona de BTS este si no me equivoco Patricia joder es que cuando sale BTS yo ya dudo de mí mismo para todo es el de Boy with Love ¿no? sí el de Halsey el de Halsey vale buf eh ¿a cuál le pongo a cuál le pongo este? mmm hmm buah voy a tirarlo cliché Patricia cliché que flipas y voy a decir que esto lo haría es que va a estar mal tirado porque no he escuchado todo el álbum me van a matar las armadas me van a decir que es el mejor álbum que es súper filosófico que es el mejor que tal es que no lo he escuchado Patricia entonces no podemos escuchar todo de todos solo por la título voy a decir que la podrían performar twice twice sí muy interesante ¿no te parece? con el baile con el concepto del videoclip con todo ¿qué cara es esa Patricia? es que yo estaba yo estaba pensando como en algo mucho más nugu entre comillas venga di limelight no me iba a decir weekly sí 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 algo así sí es algo así weekly sí es que claro weekly ha hecho un poco rebranding ha hecho un poco rebranding se han hecho como mayores pero un poco igual ¿no? en plan luego podrían performear dynamite también sí 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 a ver bueno me estáis entendiendo sí también te digo dynamite es que ¿quién no ha hecho dynamite? ¿quién no ha hecho dynamite? de cover y cosas así lo han hecho hasta en OT o sea que es verdad es verdad para los oteros también hay mención para los oteros bueno es que de OT hablamos bastante en el stream aquí no lo mencionamos mucho porque lo mencionan ellos cada semana te hacen una campaña de favorito sí sí salvar a no sé quién está bien vale ¿cuántos llevamos Patricia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 6 venga dos más dos más dos más dos más 20 segundos así también dejamos algunos en la incógnita que si no no claro vale te toca a ti no te toca a ti ¿me toca a mí? sí 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 o se queda atascado o va a ver a ver he decidido crear el gauss ok este es de álbum sí de Blackpink de Blackpink vale a ver grupos que copian a Blackpink nadie puede copiar a Blackpink nadie puede copiar a Blackpink ahora es cuando digo Baby Monster por la cara no no y se la pela vamos a intentar pensar gente que de otras agencias que podrían hacer el sí porque es que YG yo creo que hacen canciones y luego ya ven a quién se la dan ¿sabes? sí a ver Blackpink de álbum concretamente porque además de álbum la canción es Love Seekers que es ¿por qué no decirlo? bastante poco típica de Blackpink es popera claro es una canción de Divi Guetta es la que menos cacerolas tiene es la que menos Blackpink in your area sirve ¿sabes? es la menos de Jenny rapeando wepe 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 ¿sabes? no pero sí que tiene Jenny rapeando sí pero no o sea la estructura no es tan igual ya no es Rosie haciendo ¿sabes? en el momento en realidad es que lo hace sí pero lo hacen a ver Patricia el grupo es el grupo pero no lo hacen exactamente cuando les toca hacerlo en una canción ¿sabes? sí no es High You Laidad no es Kill This Love no es Do 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 sí ¿me explico? sí vale yo qué sé sí me van a hacer otro copy ahora Patricia sí sí a ver ¿quién podría hacer esto? Heowon 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 podría hacer esto Heowon en solitario Heowon en solitario no a ver The Album ¿tú la tienes clara? pues Dela ya se voy pensando voy a crear el caos a ver a Spa ah bueno no está creando tanto el caos Patricia un poco ¿por qué? porque a Spa son completamente desconocidas solo las conocen en Corea es verdad es verdad sí es verdad estaba pensando en Nugu por eso claro vale vale sí a ver a Spa cuatro son cuatro tienen concepto Kill Crash un poco es tirar sobre seguro es tirar sobre seguro de alguna forma es acorde estaba intentando pensar en un boy group ya que había puesto Twice al álbum antes de BTS ¿qué grupo de chicos podría cuadrarle de álbum? es que tendría que ser alguno así como o sea no quiero que suene mal ¿no? pero como con muy buena vocal line a ver a Tiz a ti ¿tú crees? sí el John ojiteando we are the love sick girl en plan claro tendría que ser we are the boy sick girl no 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 the love sick boys no es este Patricia estoy fatal we are the boy sick girls boys the boy sick girls we are the love sick están enfermos de los hombres están enfermos de los hombres we are the love sick boys sí podrían yo creo que sí sí yo creo que sí que podrían el John Ho haciendo las partes de Rose bueno y de Gisho y los raps cuidado los raps se los tienen que rifar los raps se los comen los de Lisa y Jenny tendrían que ir para San y para y para Seonwa Seonwa es el rapero qué miedo qué miedo me da hablar y liarla si bien con las chicas hablo con toda la seguridad del mundo con los hombres es como ya lo he dicho mal ya lo he dicho mal no si Seonwa es el que cantaba la cucaracha la cucaracha Patricia este es el segundo rapero no me he equivocado no me líes no me líes a ti lo haría bien a ti lo haría bien a ti serviría de álbum vale te toca última 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 va 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 el hecho de que hay algunas que no salgan a ver cuál es la última sale la X Generation está aquí Patricia la X Generation está aquí no 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 Patricia es que además la última la saco yo parece que está rodeado Marcos menciona a Tello en minuto otra vez bueno Patricia la menciono muchas veces a raíz del es que esto por si hay gente que no lo sabe a lo mejor que solo nos escucha en Spotify ahora se ha creado una tendencia de poner en qué minuto menciona a Tello en los podcasts o sea hay gente que se está viendo otra vez los podcasts y está poniendo la menciona en este minuto Marcos menciona a Tello en el minuto tal entonces ahora ya me siento tengo mucha presión Patricia tengo mucha presión con mencionar a Tello en el programa que fluya que fluya que fluya yo por si acaso he forzado un poco la narrativa por lo que fuera no salía en el tema principal que por lo menos saliera en la sección me la voy a tirar de funk o sea de fan completamente sesgado woke y demás y te diría que este álbum no lo puede hacer otra persona Patricia punto period period punto a ver si que lo podrían hacer otras conceptualmente no es si lo podrían hacer realmente es a quién le iría bien a quién le iría bien a Tello le iría bien a Tello le iría bien ¿tú lo tienes pensado? sí ¿quién? a Tello 2 a Tello ¿no? escrito Tello a Tello a Tello no no ¿a quién? ¿quién es Tello 2? que claro uff que Slay sería una Slay me ha dicho una IA cover en plan que lo haga que lo haga o sea necesito Toddler ¿por qué? madre mía lo ve game ¿por qué? una canción de estas que sirven junto oh my god don't you know my savage vale a ver espérate ¿quién podría hacer esto? un momento esta es complicada se me ha aburrido ahora esta no la tenía pensada pero así como uff no sí 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 la saca la saca es que claro estoy pensando en solistas que le puedan que le puedan siquiera alcanzar vocalmente ¿no? son cuatro contadas y por ejemplo no te diría Ayu porque creo que conceptualmente no van ¿sabes? o sea no aunque Ayu tenga muy buena vocal line y demás bebe del vaso de whisky esto es duro esto es duro esto es duro no sabría a quién decirte es que te podría decir Jigio pero Jigio no le pega no le pega es que no le pega y Nayeli a Nayeli le gusta mucho Nayeon a Nayeli le gusta mucho Nayeon ¿te he dicho Nayeon? sí es que no pero es cierto a Nayeli le gusta también a Nayeli le gusta mucho Nayeon pero uff podría servirla creo ¿eh? ¿tú crees? sí pero todo el álbum Inbu sí espérate voy a pensarla mejor Patricia perdonarme por estos momentos de pensamiento para escribirnos tienes también Timeless sí no 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 está Siren está también se me da tan mal recordar los nombres tío voy a pensar el este no me voy a poner a pensar en las canciones que tiene el álbum a ver ¿quién la podría hacer? ¿quién la podría hacer? ¿quién la podría hacer? ¿quién la podría hacer? cuenta algo Patricia voy contando algún chiste ¿qué chiste cuento? ¿entra Tayeon en un bar? pues va with Khalifa y le dice no no lo sé estoy inventando el álbum Patricia es que no creo que Nayeon podría hacerlo ¿tú crees que Nayeon? sí podría hacerlo es que te diría alguien así tipo Hiolin ¿sabes? Hiolin un poco más de Kunto un poco más de Kunto sí es que este álbum contiene bastante es cierto entonces no sé si decirte también es que te diría Heize que es muy amiga suya pero no tiene nada que ver ¿sabes? ya entonces no 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 y de chicos es que es que hay es que es que hay es que es que hay así que es el que hay aunque en verdad casi prácticamente cualquiera de Saini menos mí ¿no? quizás podría hacerlo en plan Oneu también lo haría muy bien ¿sabes? es cierto y Temin ¿qué decías? todos todos talentosos y espérate ¿y un Kai? de repente Kai Fronexo es que tiene mucho Kunto también tiene mucho Kunto o sea Kai tiene Kunto esto es así nada sí pero por alguna razón ahora solamente me vienen ya señores para hacer esto bueno Teyon es the one and only Patricia solo puede hacerlo ella solo puede hacerlo realmente esto solo puede hacerlo ella sí 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 vale pues hasta aquí el gachapón Patricia ha estado bien porque como se han quedado algunos dentro podemos repetir y nunca sabremos en plan había un poco de RNG no era como va a salir todo me gusta eso porque si no ya como que vas presuponiendo ¿había alguno de Girls' Generation? no vale vamos hemos sacado el que había que sacar de Hawthorne a van a van a van a van a van a van